aquí está mi pana el muralista más famoso del ecuador pincel de cristo que fue un año ya te llevas con tu esposa con esa pinta te puedo conseguir otra año que fue un año aquí está haciendo hay años y vicente rocafuerte en ese tiempo en ese tiempo como se llama la gente era bastante voluntaria ahorita que la gente era voluntaria ahorita que la gente ahorita la ambición creo que lo ha llevado a perderse esos buenos hábitos bueno el tema es que lo están hoy yo tengo otra repintura en mi casa ya pues llame para cuando lo vas a ver en mi vida por la universidad técnica ya sería el día viernes lo vamos de año mira bueno y lo están memorizando porque fue el daño acá y le llama si murió y le hace homenaje ya cuando se muere es que a mí no me vaya a ser pintuado de muerte el muerto ya no sale por igual te vivo me ha sido un homenaje pero igual creo que ya se ya se dio ese homenaje no y en vueltas un año que ha hecho famoso también vino a ver el canal 4 de activite vi la entrevista ayer y así si te van a venir lo es lo de los adorables entrenados de la serie que van a venir a visitar dice todos van a venir por acá igual lo que más me agradó bueno de ese espacio no que hubo ayer en rts fue como ellos valoraron sí recordado en ese momento y bueno y se sentían bastante contentos porque por medio de ese pequeño gesto hoy en día pues ellos se han dado cuenta de que el esfuerzo que ellos hicieron fue muy muy importante y hoy en día de valorar de esta manera el estado no lo ha valorado más por lo más dice que crees hasta llorado valdo segura medio pero dijo ahí en la televisión como te digo yo siempre yo digo que lo que se se va a olvidar de mí si tenga un billetito porque se ponen bravo los servidores que le parece que le parece si está bien claro que si el hombre está bien profesional hay que apoyarlo donde quiera que esté lo malo que están de muerto es que es la ley para siempre a los muertos se le hace murales de muerte lo pongo ahí está para que estaba así el orgullo para la familia yo ya me acabé y punto muy bien este trabajo pero lo que usted dice verdad pero que esto esto más bien es para recordar los homenajes que lo hicimos en vida porque aquí este muchacho lo queríamos bastante porque un hombre pobre generoso un hombre campesino y siempre le gustó apoyar a la gente pobre él vivió en bababoyo por eso aquí nosotros queremos recordar no tanto como homenaje recordarlo para siempre porque un ciudadano que le ayudaba él venía aquí confundiste comida a la gente pobre le ayudaba entonces nosotros tenemos un hombre que le guste nosotros no hace gratis porque no me gustó el municipio debería con decorar de mano porque está el municipio de decorarte pero no solamente con decorarte sino haber gente que te den pintura de auspicia en tu talento creo que te digo una cosa que una profeta en su propia tierra que no importa añadió con la entrevista va a ser profeta datos número de teléfono de tu número de teléfono que quieren contratar el dato número 9 92 0 288 40 ya que ya la noche le dio un número de teléfono más quiere que le haga una camiseta contento oye bueno vamos tú tú me ha hecho una camiseta para claro que le hemos hecho y para que para que la o sea que uno sé que y bueno y si hay algún voluntario de todos aquellos que te siguen y puedan de pronto vamos vamos a ver la camiseta manifestarse como para más bien por la ayuda para los muchachos que están internos ya doña pero vamos a ver la camiseta ya venimos ahí está vea mi pana ya venimos ahí está el taxi vamos a ver una camiseta que mi pana va hoy esta camiseta que para para donarla a uno de los seguidores de mario cabeza claro y bueno y si como te digo si hay la voluntad de aquella persona que puedan de tanto ayudarnos es que más es por por ayuda a los muchachos vamos vamos a ver esa camiseta vamos a ver